Bienvenidos a Universo y es ahí vamos con este segundo video del día de hoy que estaremos hablando de novedades o actualidad de los avances del Estadio Májico González. Esto porque el presidente Yamil Bukele el día de ayer brindó declaraciones al programa digital Fanáticos Plus donde le brindó muchos más detalles de los que había comentado anteriormente. Llegó a comentar acerca de cuándo finalmente va a llegar el CESP y va a ser instalado, también de los graderíos, todo esto comentó que ya compró y que este mes se vienen cambios importantes en el Estadio Májico González incluso de tener una pantalla gigante de marcadores, también juego de luces en el estadio incluido el CESP, bueno todos esos detalles te los estaremos comentando a lo largo del video del día de hoy. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacernos saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más empezamos con el video del día de hoy, novedades sobre los avances del Estadio Májico González. Serían 115.2 millones de financiamiento que dio el Banco Centroamericano de Integración Económica para los escenarios deportivos, esto incluyendo al Májico González. Por su parte el presidente dijo lo siguiente en declaraciones a Fanáticos Plus. Llevamos un 45% de las obras en el que será el nuevo Estadio Májico González y donde también haremos un homenaje. La intención es hacer un homenaje en vida al Májico González en el estadio. Va a tener un museo del Májico González que estará habilitado a partir de fines de junio. La inauguración de los juegos será en el Estadio Jorge Májico González ratificando que si se lo va a culminar a tiempo. Comentó que este mes llegará la grama del estadio, el césped, también sobre las butacas. Comentó que este mes empezarán con las instalaciones de las mismas. Así que seguramente veremos un cambio ya importante a la interna del estadio y más en concreto en la funcionalidad del estadio. Tanto grama para jugar como las graderías para el tema del aficionado como ti. También comentó sobre una pantalla gigante que tendría el estadio. Y también dijo que habrá iluminaciones o juego de luces incluido el césped. Recordemos que semanas atrás incluso el presidente ya reveló qué tipo de césped sería. Así que vamos a leer un poquito esas declaraciones que dio semanas atrás. Y decía estoy contento con el tipo de césped que va a ser utilizado y se trata de bermuda. Muchos salvadoreños preguntaban y puedo confirmar que es bermuda y será importado desde Estados Unidos. El sistema de drenaje es, se puede decir, de lo mejor. La iluminación es las características que tiene el galerío. Todo el sistema de butacas se va a instalar en el 100% del estadio deportivo del Estadio Mágico González. Y como les hemos comentado, este mes justamente ya empezará la instalación del césped y de los graderíos como tal de las butacas en concreto. También comentaba que están, si es verdad, con el tiempo apretado o límite. Pero que finalmente sí llegarán a la culminación de la fecha. Y que se realizará la inauguración de los Juegos Centroamericanos y el calibre en el Estadio Mágico González. Así que bueno, estas son las novedades que les tenía de último momento. Que ya va a estar, este mes se va a instalar. Así que va a haber el cambio importante. Y seguramente ese 45 suba un 60 o un 70%. Ya que ya va a estar el escenario. También habló de la pista como tal. Todo esto este mes se va a instalar. Ya que está a días de que nada más llegue todo esto. Ya estaba comprado, pero a días de que llegue y comience la instalación. De hecho, los accesorios. También el tema de la pantalla, los juegos de luces, todo. La verdad es que a priori, como lo comenta el presidente. Y por todo lo que se le va a poner al estadio. Va a ser de primer nivel y bastante bonito. Así que bueno, seguramente veremos albergado partidos de liga. Si es que así lo deciden algunos clubes. Y vamos a ver si también la selección debería jugar en esto. Por el tema del campo de juego. Que va a estar en óptimas condiciones y de primer nivel. Así que no me quiero alargar mucho. Estaré dejando las declaraciones textuales del presidente Yamil Bukele. Acerca de estas modificaciones en el estadio y de estas novedades. Todo lo que va a tener como tal. Acá las declaraciones. Esta es la descripción que te puedo decir. Vamos sobre la aguja de reloj. No podemos decir que vamos adelante del tiempo. Sino que por el contrario. Vamos pegadito, pero bien. Saliendo contentos porque los constructores están diciendo que vamos a salir a tiempo. Recordemos que tenemos un muro. Que es el 23 de junio. Que es la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No hay maniobra o margen de error para pasarnos de esa fecha. También estratégicamente tenemos un plan. Que es empezar desde adentro del campo de juego hacia afuera. Y si en algún momento algún escenario requiere parar por el momento la fachada. O alguna parte del exterior del escenario deportivo. Aunque hoy por hoy estamos cumpliendo y vamos a salir con los tiempos. Prefiero que salte una fachada. Que no salte el campo y el terreno de juego. Hay que recordar que prácticamente en agosto del año pasado. Fue que tuvimos la orden de inicio de parte del BESI. Que es la institución o el banco que nos da el financiamiento para reconstruir estos nueve escenarios deportivos. De allí los procesos y todo. Entonces creo que vamos muy bien para el poco tiempo que tenemos. En caras a recibir de la mejor manera los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La inauguración se ha imaginado en el Estadio Mágico González. La ceremonia de clausura. En particular el Mágico, ¿cómo va la remodelación? Lo hemos visto hacer los recorridos. Pasamos cerca del estadio y se ve que se está trabajando. Está en obra. Pero creo que va a quedar un buen escenario. Ya nos adelantaba usted antes de entrar al programa. Algo de lo que va a tener el estadio. Bueno, totalmente creo que de los nueve escenarios es el que la gente está más ansiosa por ver el sinal de este escenario deportivo. Yo igual estoy muy ansioso. Por eso es que lo visito con más frecuencia. Contento por los avances que se llevan. Ahí va a ser la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El que pasa por el puente, creo que en la sexta décima, mira a la derecha. O cuando viene hacia el Adolfo Pineda puede voltear y ver el escenario deportivo. Va bastante adelantado. Claro, ahorita este mes llega la grama, se empiezan a instalar las butacas. Y creo que es cuando la población va a poder ver ese salto en el tiempo. En cuanto a... A veces vemos la obra gris y pensamos que no se está avanzando hasta que empezamos a ver un poco de color. Entonces, llevamos un 45% de la obra. Va a tener muchas cosas diferentes a lo que conocíamos como el Estadio Strol Blanca o Mágico González. Que esto llevo su nombre. En esta ocasión la intención es hacerle un homenaje en vida al Mágico González. Y quiero empezar diciendo que va a tener un museo del Mágico González que estará habilitado a partir de finales de junio. O sea, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Va a tener 24.000 butacas, es decir, 360 grados de butaca. Esto hacía la mención suera de cámara. He visto como que no están contemplando la malla. Bueno, es un estadio que así fue siempre, ¿no? Que no tuvo malla perimetral en el... No solo ese, creo que todos los estadios en nuestro país por el tema de la delincuencia o la violencia, digamos, de alguna manera que se viven en los estadios. Nosotros efectivamente no estamos contemplando ponérsela. Más sin embargo, sí va a haber alguna instalación por si en algún momento requiere instalarla. Pero para la inauguración de los Juegos Centroamericanos no vamos a poner esa malla. La gente va a poder, como en Europa, estar a pie. Creo que nadie a estas alturas de la vía en El Salvador va a brincarse. Creo que todos queremos eventos de alto nivel. Y creo que la cultura, el comportamiento de la asistencia va a ser demasiado importante. Decir también que lleva seis locales comerciales sobre la 25, si no me equivoco. Sí, la 25. Sobre la calle principal, lleva seis locales comerciales. Lleva food court, cuatro o cinco locales para food court. Lleva dos restaurantes anclas tipo deportivo. En uno del primer nivel va a tener segundo nivel. O sea, que otro va al segundo nivel. La pista es certificada clase A. Es decir, que la misma pista que se utilizó en los Juegos Olímpicos es la misma pista de atletismo que tendremos aquí. ¿Primer nivel? De primer nivel. Así que, bueno, va a tener una pantalla enorme en el estadio. La tecnología, luz en LED, la tecnología audiovisual. Vamos a poder hacer efecto en el canto de futbol, etc. Creo que vienen muchas cosas interesantes. ¿Y iluminación también? La iluminación, efectos especiales sobre el césped. Va a estar muy bonito el drenaje. Que hoy vi que estaban ya contactando para empezar a instalar la grama. Ya está terminado. Los camerinos, indiscutiblemente, es necesario que el atleta cuando entre se sienta y está, que lo queremos, que apoyamos, que está en primer mundo, que nuestro fútbol está avanzando. Y así es que el camerino va a tener de todo, de todo, jacuzzi, de todo, definitivamente va a ser un escenario que todos vamos a disfrutar. Y, por supuesto, como lo dije al inicio, dignificar a nuestro referente a nivel nacional e internacional, como es Jorge Májico González. Buenas noches.